Muy buenas tardes, nos encontramos desde la sede de teléfonos con nuestro amigo Claudio Delgado quien acaba de derrotar por 6-7, 6-0, 6-3 a su rival Gonzalo Cardoso por la primera ronda de Miami Octava Contame Claudio, ¿cómo estuvo el partido? ¿Cómo lo viviste? Muy luchado, muy luchado el primer set, muy parejo, muy parejo el viento Un set muy pero muy largo, definitivamente fue bueno de ambas partes El segundo set, por ahí se quedó un poco Y el tercer set otra vez fue muy pero muy parejo, el tanteador miente Muy pero muy parejo, ya lo último arrastrábamos las piernas Muy exhaustos los dos al terminar el partido Sí, ya no agarramos, necesitábamos un ball boy para que nos alcance la pelotita Aparte el viento, el viento Ganó más, me parece el que tenía un poquito más de resto físico De resto físico ¿Cuál pensás que fueron los errores de tu rival que supiste aprovechar en el segundo y en tercer set Que no cometió en el primero para poder empezar a darlo vuelta? No, mirá, yo pienso que los dos no jugamos a nuestro nivel Jugamos muy, me parece, muy faltos de confianza Era que el viento no... pasar la pelota y esperar a ver qué posibilidades había Pero me parece que los dos no jugamos en nuestro mejor nivel Claudio, empieza recién el torneo ¿Te ves confiado para lo que viene? No, de pasito, de pasito Lo importante es sacarse el estrés de la semana y si aparecen los resultados, mejor todavía Bueno, Claudito, felicidades por el triunfo ¿A quién se lo querés dedicar? A mi señora que me banca ¿Te estás esperando con la comida? Sí, tal cual, con los canelones Bueno, che, felicidades por el triunfo Claudio Cuando quieras me invitas a comer canelones a tu casa Que tengo mucho hambre por acá Será, será bienvenido Bueno, felicidades por el triunfo, saludos a la familia y gracias por la buena onda Muchas gracias, muchas gracias